Gracias, señor Presidente, gracias al Jefe de Gabinete de Ministros. Bueno, parece que no hay inflación, señor Presidente, porque la sesión pasada fue 3 minutos, ahora me dan 2, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible para formular. Mire, señor Ministro, festejo de que celebro de que usted reconozca que el federalismo es de la boca para afuera, se declama y no se practica en nuestro país. Celebro también de que haya entendido de que las tarifas se pagan más en el interior que acá, y en ese sentido acá hemos aprobado una ley que yo propuse también bajar los impuestos, que eso no afecta el presupuesto porque no estaba presupuestado. Pero mire, yo quiero hacerle dos preguntas para ir al grano. Dada las nuevas funciones del Ministro Coordinador de Economía y de sus dichos sobre el pedido de recorte del gasto público a los demás ministros, queremos saber cómo impactará esas decisiones en nuestras provincias y en qué partida se piensan hacer los recortes anunciados, señor Ministro. También la segunda pregunta y última. Usted la vez pasada, señor Ministro, me dijo que íbamos a hacer la hora del ferrocarril Belgrano, el ramal C15. Me dijo de la ruta 34, la ruta de la muerte. Yo fui al Ministerio de Transporte, quise hablar con el Ministro, me atendieron los funcionarios del Ministerio de Transporte. ¿Sabe lo que me dijeron? Que las obras del ramal C15 no se van a hacer. Y eso habla de integración, señor Ministro. Eso habla de que seguimos postergando al norte. Tenemos un compromiso de bajar el flete, de hacer más competitivo a nuestros productores y a nuestra producción. Pero parece que no se va a hacer. Como también las rutas, señor Ministro. Son obras que las necesitamos en el norte. Y ¿sabe qué? Me dejaron sin mucha esperanza. Y por último, señor Ministro, estuve en Oram, en la asunción del nuevo obispo, y me informaron y me acaban de informar nuevamente que la aduana está quemando mercadería, mercadería, que secuestran mercadería, que sacan de los contrabando. Eso podrían trabajar con Cáritas, con la iglesia, con instituciones no gubernamentales y ayudar a los pobres, señor Ministro. Están quemando, ¿saben por qué? Porque no tienen lugar en los galpones. Pasa en Oram, pasa en Salón Masa Posito, y realmente tenemos muchos pobres allá y mucha gente que lo necesita. Y nosotros estamos quemando y tirando esas cosas, señor Ministro. Por favor, le pido que tome los recaudos para que realmente esto llegue a la gente que más necesita en nuestra provincia. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro.